Seré asectiva. Seguro de mí mismo. Honesto. Yo mismo. Nadie tiene derecho a juzgarme. Y eso incluye a mi médico. Por eso le contaré todo. Incluso acerca de mi vida sexual. Y sobre el consumo de drogas. Le contaré todo. Para mantenerte saludable, es necesario contarle todo a tu médico. Si el miedo a que te juzguen te impide hacerlo, podemos ayudarte.